Estaba rebelde, mi mamá, yo le tengo que dar gracias a mi mamá porque ella nunca, nunca me abandonó Es una señora que nunca me dejó perder, pues siempre, al final, como toda mamá, creyó en mí Me fui a Estados Unidos, viví un tiempo allá, manejé equipo pesado Trabajé ganadería, fui mensajero, corté leña Brother, brother Ahí sale que tú me estás reportando Ahora yo te voy a decir algo, con todo el respeto, antes que existiera el break urbano en YouTube O creo que eso salía en Canal 21, ya que eso para Panamá estaba Es el que hizo los nudos Yo tengo 27 años, pero tengo 13 años en la música, para el que no sabe, ¿me entiendes? 27 años y tengo 13 en la música, así que tiren los números para atrás, ¿me entiendes? O sea, yo no soy nuevo en esto Que yo no figuraba y que a mí no me gustan las cámaras, a mí no me gusta hacer este tipo de contenido Porque para mí, o sea, me da igual, pero yo lo voy a hacer porque esto es un especial de queso para Panamá La gente tiene que saber la verdad ¡Gracias por ver el video!